GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN Documentamos las mejores imágenes de este rudo deporte Ítolos nacionales e internacionales que se convirtieron en leyendas Sobre tres décadas de historia a su máxima expresión Esto es Clásicos de la Lucha Libre Continuamos con más de la superestrella W.C. Domingo Wizard, un superclásico del año 91 Dino Bravo, recordado por todos Enfrentándose a Carlitos Colón Lucha por el campeonato universal Efectuado en el polideportivo Guillermo Angulo en Carolina El árbitro Salvador Pérez, el vikingo Y afuera, el profe, cuando tenía pelo y cintura Eso es así, el profe ahí dirigiendo magistralmente a Dino Bravo O sea que Dino Bravo era catalogado como uno de los luchadores De los más fuertes del mundo Del mundo, sí mismo Exactamente, y estuvo aquí en Puerto Rico Aquí enfrentándose a Carlos Colón En tremendo clásico que estamos presenciando Bueno, estuvo también en lo que se conoció como WWF Dino Bravo, bueno, ya no está entre nosotros Hace varios años atrás, pues, sucedió un incidente lamentable con él Pero lo estamos recordando aquí como el tremendo luchador que fue Y el tremendo luchador que seguirá siendo Eso es así, vamos a ver ahora Y sigue teniendo en malas condiciones acá los Colón El vikingo llevando el control de este encuentro, en fin ¡Fa afuera! Tremenda leyenda que tenemos sobre el cuadrilátero Algo importante, un saludo bien especial a Ryan Márquez Que cumpleaños hoy, va a estar, su cumpleaños Se ha estado efectuando durante toda la tarde y parte de la noche Con luchadores de WWC Exactamente Inclusive, Abad, que va a estar en su cumpleaños ¡Ay, Dios! Maniac, Estefano, los adorables Así que, Ryan, prepárate Y obviamente, el hombre de rating, el Wizard Y el Wizard, eso va a ser allá en Mayagüez Así que, Ryan, cumple nueve años Así que, felicidades para ti De parte de todos en WWC Y algo importante Además de los luchadores de WWC ¿Quién va a estar, verdad? ¿Quién va a estar? La orquesta de Muñequitos Amenizando ese cumpleaños Así que, para todos los padres que decen que la orquesta de Muñequitos Esté amenizando esa actividad para su hijo Se comunican al 787-290-1898 787-290-1898 Así que, ya ustedes saben Mientras tanto, continúa ahora el ataque por Paco ¡Credido, bravo! Contra este individuo Bueno, este individuo, la verdad que te digo Fuerte, despiadado Y recuerda el día que Dino Bravo llegó a WWC Y lo hizo en el Metz Pavilion en Guaynabo Sí, eso hace tiempo Yo era chiquito Bueno, pequeño Porque chiquito es otra cosa Pero tú no estabas saliendo y que de high school cuando... Tipo, tranquilo O sea, que soy jovencito Vamos a seguir narrando esto Porque ya no está... Bueno, nos saluda la gente de United Office En Sierra Bayamón Tienen todo para su oficina y son... Dile al autorizado Olivetti Comunícate con ellos al 787-4259 Ahí está la fortaleza impresionante de Dino Bravo Esta lucha por el Campeonato Universal El árbitro Salvador Pérez, el vikingo Y mira, mira quién está agarrando el cable ¿Hito? ¿Hito? Sí Parece que tipo huele y apega, ¿verdad? Ey, oye, pero no... Ay, para que tiene el cuerpo este cato rehabilitado Tipo, tranquilo, sigue, sigue Son las amistades que tú tienes Saludos a Hito ya Lo importante de eso es que nunca te dejes tardar de él Exactamente, eso es así Eso es lo importante Saludos para él Un saludo también a la gente de Taller Vega La Ley, Fuerza, Mojatería y Pintura Que van a estar esta tarde en Ponce La cartera comienza a las 4 Así que pendiente a eso Villa dos Ríos, Barrio Río Chiquito Teléfono 841-4926 Y ya para Ponce salió El tro de Lisgüe Caran Troc Rental Va el bienes para Manatí Y el próximo sábado para Bayamón Para Philly, para Philly A nosotros otra opción Ok, vamos a ver ahora Lo tienen problema ahí Con ese abrazo del oso Muy potente Obsérvate la presión Que ejerce los... Dino Bravo Sérvate los brazos ahí La presión que estás ejerciendo Eso tú lo sientas en las bolas de los ojos Porque la presión No, la presión está Que te puede estar reventando las cienes Sale con esa palabra Hoy domingo de Pascua ¿Domingo de quién? Ah, de Pascua Está bien Los huevos de Pascua Los tengo ahí para enseñar todo ahorita Vamos a ver ahora Salve a la gente de World of Wrestling En Sierra Bayamón Con máscaras, teacher, poster, DVD Figuras de acción La revista de Wrestling Time Magazine Que ya está a la venta Fotos y mucho más De las principales empresas De lucha libre del mundo Comunícate con ellos Al 608-0216 Y al 366-9134 Y recuerda el próximo domingo El pay-per-view de TNA Lockdown Eso es así Y sigue el castigo De parte de Dino Bravo Y quiero también aprovechar Para saludar a Oscar Sallas Oscar Sallas El rockero de Carolina Y a su hija Yamilet Sallas Cruz Mira, la nena está En el equipo de Volleyball Liga Longman View Y en el equipo Subcampeón De baloncesto mini femenino Del colegio Bautista De Carolina Yamilet Sallas Cruz La nena está en toda ¿Sabes? No me imagino Tú sabes Igual que su papá Oscar Sallas Saluda ya A mi amigo Vamos a ver Y sigue el castigo ahí De parte de Dino Bravo Bueno Ay Dios mío Es que Wizard lo dice Como una cara De mi amigo Así como Ese es mi amigo ¿Cuántos amigos usted tiene Wizard? Uff Tengo amigo, amigo Además de Yovica Ah no No, no Yovica ocupa Todo No lo me imagino Todos los lugares Todos los lugares Entiendanse lugares No lugares ocultos O sea lugares ¿Verdad? No lo me imagino Ahí está Carlos Colón Atacando Dios mío De la vez que soportar a Wizard Ay yo no sé cómo va a ser Ryan Hoy allá en Mayagüez Yo a usted lo veo Entrando por esa puerta Y votándola a los 10 minutos Eso es lo que tú dices Toma Vamos a ver ahora Y tremendo Cabezazo ahí ¿Qué le aplica a Carlos Colón A Dino Bravo? Bueno secretaria Llegó tu evento Y el momento que tanto estabas esperando Toma Contra el poste Los Invencibles Con interesantes seminarios Sobre la profesión administrativa Rifa Exhibiciones Espectáculo musical Incluye desayuno Merienda Y un suculento almuerzo ¿Cuándo es esto? El 26 de abril En Pichis Convention Center En Guayanilla Información Toma Ahí está Mira eso Ahora papá Métele mano Comunícate al 432-2193 Con Mr. Flow El chico de Flow Uno de los hombres De más rating dos sábados Alejandro Rodil Y produce Red Creativa Wow tremendo Vamos a ver Alejandro está Le he enseñado mucho Está en todas Le he enseñado mucho Bueno Para la semana de la secretaria Va a estar con la secretaria Exactamente Para la semana de las madres Va a estar con las mamás También eso es así Vamos a ver ahora Saca en malas condiciones Ahora Dino Bravo ahí Aprovechando Carlos Colón Y sigue Como ataque El profe nervioso afuera El profe nervioso La fanaticada gozando Y el hábito El vikingo pendiente De todo lo que está aconteciendo Ahí está Levantando Carlos Colón A Dino Bravo Y va hacia afuera ¿Qué va a hacer Carlos Colón ahora? Oh oh Buscando altura Buscando espacio Buscando cuerda Buscando cuerda Arturo que está Ahí está Tremendo Wow Ahí está Lo tiene ahora Ey 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 Mira Wow puso los pies en las cuerdas Dino Bravo El profe puso los pies en las cuerdas El profe está afuera Por eso Pero ahí está Oye pero profe Wow tremendo Oye con todo Y ese sentón de Carlos Colón El hombre tuvo fuerza Para poner su pie en las cuerdas Y evitar así El conteo Wow tremendo Ahí está Él llevándose a las cuerdas Falló Se prepara ahora una vez más Va hacia las cuerdas Lo tiene ahora Y mira con qué facilidad Te digo la fortaleza De este individuo Wow Increíble ¡Era diablo! ¿Qué le pasa al vikingo? ¿Qué pasó? Atacaron al vikingo ahí Lo tiene ahora Va hacia las cuerdas Tremendo el lazo El vikingo fue atacado ahí En el movimiento Que dio Dino Bravo Contra Carlos Colón Vamos a ver ahora Imponiéndose la figura Dino Bravo Obsérvate ese físico Que tiene este señor Aparente que está buscando Sí una full Nelson Vamos a ver si Carlos Colón Puede zapar Esa es la llave final De Dino Bravo Está el árbitro afuera El profe de la esquina Diciendo esta victoria Es nuestra Ahí está Carlos Colón llegando Mira Carlos Colón llegando Pero mira el profe ahora El profe atacando ahora El profe echando hacia atrás A Carlos Colón El árbitro del vikingo No se ha percatado De lo que ocurría Y ahí entra ese árbitro Ese árbitro Armandito Salgado Armandito Salgado Que fungía como árbitro En ese entonces En WC Y recordamos también Cuando Mr. Pogo Le hizo tragar la quijada En Cataño Exactamente Sí Y ahora Armandito Salgado Ahora se encuentra Protegiendo vidas y propiedades De la policía municipal De toda baja Saludos para Armandito Salgado Continúa el ataque Por parte de Dino Bravo Contra Carlos Colón Ahí está Va a hacer la escuela Se prepara ahora Y ve la forma Parece increíble De este individuo El conteo se produce Dos ¡Ey! Dos segundos Oye pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Will? Tres segundos pero ¿Qué está estarteando? No porque vimos a profe Cómo le quitó Ahí la pierna Carlos Colón Cuando la tenía en la soga Contaron tres Ganador Dino Bravo Y de esa forma se llevaba la victoria En este superclásico Dino Bravo Próximo El Wizard analiza O sea yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!